La comunidad cristiana de Tierra Santa se ha mantenido firme y perseverante a pesar de la devastación, las ruinas, los bombardeos y el pánico, tratando de reavivar la esperanza, alimentar la humanidad y la unidad y permanecer encendida la antorcha de la oración frente a la oscuridad. He perdido mi casa, he perdido a 12 miembros de mi familia en esta guerra. No hay vida, no hay dignidad, no hay humanidad. Nadie puede soportar lo que está pasando allí. Para ellos la iglesia era un lugar seguro, pero fue bombardeada. La iglesia latina ha sido bombardeada. La iglesia, que apoya los valores de la convivencia y la paz, se compromete a promover estos valores mediante la creación de canales de comunicación y diálogo como medio alternativo a la violencia ante los desafíos. En algunas residencias se ha podido prestar asistencia, proporcionar servicios médicos y medicamentos, así como distribuir alimentos y agua. El Papa San Juan Pablo II declaró No habrá paz en el mundo sin paz en Jerusalén. Las condiciones son difíciles, la vida se ha vuelto difícil. Necesitamos el apoyo del mundo, de la comunidad internacional, para encontrar una solución a este problema y hacer todo lo posible para que la gente viva aquí con dignidad y amor. Belén, la ciudad de la natividad, también se ve afectada por la guerra en Gaza. La situación económica de muchas familias y jóvenes ha empeorado por la ausencia de los peregrinos, que son el motor de la ciudad. Pero la custodia de Tierra Santa está fuertemente presente para preservar lo que queda de la presencia cristiana. Alegraos en la esperanza, tened paciencia en la tribulación, perseverad en la oración. Compartid vuestras necesidades con los santos y prestad atención a la hospitalidad. Con las mismas palabras de San Pablo, los custodios de Tierra Santa llevan a cabo su misión y difunden las enseñanzas de San Francisco sobre la paz, el bien, el amor y la fraternidad, tendiendo la mano a todo aquel que está necesitado o sufriendo y abrazándolo con ternura. Nuestro país atraviesa diaria y continuamente desafíos políticos, sociales y económicos. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades que atravesamos y vivimos, nuestros jóvenes siguen siendo lo más importante para mantener la identidad cristiana, porque son hijos de Tierra Santa, donde nació, creció y vivió Jesucristo. Para nosotros, nuestra existencia en esta tierra es servir al hombre, al pueblo de este país, mantener la presencia cristiana en Tierra Santa, servirles, estar con ellos y a su lado, ayudarlos a resistir. No habría sido posible para el custodio de Tierra Santa lograr todos estos esfuerzos sin el generoso apoyo de sus amigos en todo el mundo. Sé parte integral de Tierra Santa, ayudando a plantar las semillas del amor y la esperanza. Bienaventurados los misericordiosos. Gracias por ver el video.